Gracias por ver el video. ¿El encendido funciona mejor? Bueno, como todos los años tratamos de repetir las cosas que han funcionado bien el año pasado, tratamos de probar nuevas cosas, algunas de esas cosas no funcionan bien, otras funcionan bien y las incorporamos al evento. En general el feedback es muy útil para saber lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien, lo que hemos hecho muy mal y tratar de mejorarlo la próxima vez. Podéis hacernos llegar feedback directamente por email, por Twitter, por el camino que queráis, si queréis en Coliseo, en los comentarios de la closing, por ejemplo, o donde vosotros prefiráis. El feedback es un regalo especialmente para las otras 150 charlas. A nosotros podéis, por hablar de un modo directo, ponernos a parir todo lo que queráis. Pero al resto de los 160 ponentes que han dado unas 150 charlas, dadles feedback constructivo. No les repercutáis a ellos cualquier problema técnico que haya habido en la sala. Si no había buen audio, si el proyector fallaba, todo ese tipo de problemas técnicos sin duda son culpa nuestra, no es culpa del ponente. Entonces eso no debería repercutir la valoración que vosotros hagáis de él. Y tratar de ser constructivos indicando cómo mejorar esa presentación. Quiero cerrar este día hablándoos brevemente de un programa que hemos creado hace tres años que se llama Taxicians. Y que es un programa gratuito de mentoring por y para mujeres. Os hablé un poquito de ellos en la apertura y acabo de salir de una conferencia donde lo he presentado. Es un programa que sirve para ayudar a que haya más mujeres ponentes en eventos tecnológicos. Y hoy aquí quiero que se suban todas las mentoras y mentis de este programa que están aquí hoy, nos han acompañado, han venido a ver charlas. Y muchas de ellas han dado charlas. Y están dando charlas, no solo en cómics, sino en muchos más eventos. Y estamos súper orgullosas de ellas. Por favor, subíos todas. Y un gran aplauso para ellas. Gracias. Donde quiera. Y por favor, quiero fotos con ellas. Si cabemos, cabemos. En enero anunciaremos la cuarta convocatoria del programa. Así que si queréis seguirnos en Twitter, la cuenta es Taxision, tal cual. Tenemos también una página de Meetup y ahí anunciaremos la convocatoria. Buscaremos tanto mentoras como mentis. Así que si estás interesada o conoces alguna que podría estarlo, por favor, ayúdanos a correr la voz. Chicos, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, chicas. Y enhorabuena por habernos graduado. Enhorabuena. ¿Puedes subir aquí para hacer el sorteo? Gracias. 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 Hola a todos. Gracias. 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 Bueno, vamos a proceder a ello. Empezamos por primero los premios menos deseados que son los árboles. Bueno, hemos hecho una pequeña web. Está hecha con Angular, si no me equivoco. Lo han hecho aquí mis compañeros Alberto y Mario. Lee un fichero Excel que es el fichero que tiene todos los IDs de la gente que ha pasado por el stand y hemos estado leyendo la pulsera. Sí, es el fichero. Es el fichero. Vale. Pues como decíamos, vamos a hacer el primer sorteo. Vamos a ver el nombre del ganador. Bueno, Patricia Pérez Salán. ¿Está aquí en la sala? ¿No? Bueno, le mandaremos un correo a Patricia. Tenemos el email. Y, ¿sí está? ¿Está aquí? Pues Patricia, acércate, por favor. Gracias. Gracias. . . . . Bueno, vamos a hacer el sorteo del siguiente arbolito solar. Jordi Martí está por aquí. Jordi, ¿dónde estás? No te escondas. ¿No? Bueno, escribimos un correo a Jordi y nos pondremos en contacto con él. Y nos queda ya, por último, el iPhone 11. Vamos a ello. Bueno, y el ganador es David Sedeño. ¿Dónde está David? ¿David? ¿Tienes un iPhone? ¿David? ¿Dónde está? No se escondan. ¿Dónde está? Bueno. No, se lo lleva, se lo lleva igualmente. Lo sentimos. Bueno, sí, muchas gracias a la ComitConf, que la verdad es que lo han realizado muy bien todo y, bueno, ha sido un gusto trabajar con ellos y, bueno, nuestros compañeros que han estado tratando y organizando todo con vosotros, pues también os dan las gracias de su parte. Gracias a vosotros, chicos. El siguiente premio es de, el siguiente sorteo es de Autentia. Isabel, te he perdido, ahí estás. Te he perdido, listo. Muy buenas. Movemos esto muchas cosas. Solo todo por sacado, ¿no? Sí, pero mueve, pero muévelo, porque están ahí. Muevelo es complicado, ¿eh? Y coge el que quiera, ya. Ah, lo leo yo. Ya que no hay tongo, lo lee. Pablo. Sí, solo hay un correo. PabloPJ85. Pablo. Pues nada. No está. PabloPJ85. Tres intentos. Pues se lo mandaremos también. O... ¿Te lo puedo bajar? Sí. Yo haría tres intentos, ¿no? Ay, qué pena. ¿Otro intento? ¿Haría tres intentos o tres? Bueno, me están diciendo que vamos a hacer tres intentos. Así, por lo menos, tenéis oportunidad los que os hayáis quedado. ¿Ya que sube? Jota, ¿sube tú? ¿Sube, sube? Ya que os habéis quedado un montón por... Por el tiempo. A ver si hay suerte. ¿Cruzamos los dedos? Que tenga apellido, por favor. Francisco Pardo Muñoz. ¿No? ¿No? Pues el último ya. Que salga, por favor. Ana Zayad Mata. No puede ser. Ana. Ana. María Páez. María Páez. Bueno, la siguiente y última oportunidad. A ver. ¿Alguien que le ha participado? A ver, Pablo Villalba. ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡No! Es que le hagan la mano quien haya participado para el dron. ¿Una y una? ¿Quién haya participado? ¿Quién haya participado para el dron? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tú, tú, 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 por eso, tú, por eso, tú, por eso, tú, por eso, ¿tú, por eso? ¿Qué? ¿Se dice, va un tanto? ¿Debajo? No, yo me sé, es que no sé, no... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El primero. El primero. El primero que saqué. El primero que saqué. Sí. Vale. Bueno, pues se lo llevará el primero que hemos sacado. Venga, luego vamos a dar. Sí, vamos a dar. Muchas gracias, Isabel. Ha sido muy divertido. Ok, cool. Perdón. No tenía que estar ahí. ¿Puedo? Sí. Momento para lo siguiente. Y lo siguiente es Cahoot. Cahoot es ese momento en el que tres personas se vayan a llevar un premio, pero todos nos vamos a echar unas risas. Para aquellos que no estéis familiarizados con Cahoot, id abriendo en el móvil Cahoot.it o abriendo la aplicación de Cahoot si resulta que haces esto todas las semanas. Este año, y es una diferencia con el año pasado, va a ser individual. Cada uno tiene que conectarse con el móvil si quiere participar. Para los que no lo habéis hecho antes, en Cahoot es tan importante dar con la respuesta correcta como hacerlo rápido. Son una serie de preguntas. Se os darán cuatro opciones. Tienes que elegir una de las cuatro. Y sí, sí, es un juego de habilidad como el Fortnite. Es un juego de habilidad. Hay tres premios que daremos de Cahoot. Dos noches en Porto Aventura, un ballet de escape de room y un túnel de viento. Que es los sitios en donde te pones y, ¿sabes? Como paracaidismo, pero sin el susto. Así que, vamos a ello. ¿Puedo conectar este micro? ¿Funciona este micro? ¿Funciona este micro? Sí, funciona. Ok. Bueno. Sí, 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 está bien. Está bien, creo que se me oye. Bueno, pues vamos a ello. Vuestro pin es el que veis en pantalla. Introducid el pin y el nickname que más os guste. Y luego, si el nickname que habéis introducido es Fubar, por favor, levantad la mano. La broma. Ok. Hoy había gente aquí hoy, ¿eh? Concursos presenciales for the win. No, aquí es retrocomunidad. Ok. Tengo una pregunta que hacer, porque este es un año en el que tenemos asistentes y ponentes ciegos. ¿Hay alguien ciego ahora mismo en la habitación que vaya a participar en el Cajut? Porque se puede. Y quería confirmar. Vale. Porque hay una pregunta que me va a costar un poco pronunciar. Y quería saber si... En fin. Yo lo dejo dicho. Canaria JS, te estamos viendo. Ok. Hay casi 200 personas en la sala. ¿Estamos listos? Ahí estamos. Número redondo. 190. Me quedo con eso. Empezamos. Seis preguntas. ¿Qué consume típicamente más batería en un móvil Android? ¿La Wi-Fi, el 3G, la pantalla o el GPS? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 186 respuestas. 187. Hay dos que se lo están pensando. Tres que se lo están pensando. Ahí vamos. Es la pantalla. Es la pantalla. Normalmente la pantalla es lo que más consume. ¡Hombre, Iván! Vamos a ello. Ay, Jero también está ahí en el top 5. En el top 3. Venga. Siguiente. ¿Cuál es el nombre de las dos ONGs a las que hemos donado este año? Wikimedia y Kids for the Future. Adiódame 3D y Fundación 11 de Febrero. Ingenieros sin Fronteras y ACIPSA. O INSRI, Incubadora Neonatal y Ethic Hub. Lo hemos dicho durante la quinoa. ¿Tenían un stand? Muy bien, muy bien. Sí, señor. La gente presta atención. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, quiero que sepáis algo. La tercera respuesta. Ingenieros sin Fronteras y ACIPSA. Me he inventado unas siglas y siete personas las han clicado. Aquí hay gente que va muy random hoy. Bueno, Iván ha sido destronado. La cosa se calienta. Esto todavía cambia. Si esto es una lotería. Tercera. ¿Cuáles de las siguientes opciones afectan la accesibilidad de un sitio web? Contraste de texto, poner subtítulos a un vídeo, área o todas. Todas las que tenemos aquí. No voy a explicar lo que es Aria. A lo mejor me he inventado otras siglas. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Acierta mucho. A ver, ¿dónde estamos? Oh, David. ¿Quién es David? ¿Quién es David? David, ¿quién eres? Hay empate. Hay empate. Daros cuenta que hay un punto de diferencia entre el primero y el tercero. Aquí hay reflejos grandes. Cuatro de seis. ¿Cuál es el número máximo de thread que puede utilizar Redis? Uno. El número de cores de la máquina. Dos por core, o sea, dos por el número de cores de la máquina. ¿O es un número configurable? Redis es monos thread. By design. O sea, está diseñado así. Empiezan los difíciles. Laura preguntaste, ¿estás seguro? ¿Confirmaste eso? No, no me cuadra. Ya, ya, ya. Configurable sonaba bien. Si yo sé dónde pongo los... Y se ha caído todo el top three. Siguiente pregunta. Y vamos por la penúltima. Cinco de seis. ¿Cuál es el tamaño, quitando el kernel, de Alpine Linux, que es la distribución típica cuando se usan contenedores? ¿Interesa que sea pequeña? ¿Cinco megas, cinco gigas, ciento noventa y cuatro megas o ciento noventa y cuatro gigas? Con los contenedores, más pequeños, mejor. Pero, ¿es cinco megas? ¿O no? Ah, no. Ciento noventa y cuatro megas es Debian. Ciento noventa y cuatro megas es Debian. Y los gigas es porque yo no sé distinguir entre megas y gigas. Para mí todos son números. Siento horrible para eso. La última pregunta va a venir ahora. Y el top... Sonia, muy bien. El top que tenemos... También hay que entregar premios. ¿Estás bien? El top que tenemos ahora mismo está... Bueno, ya hay distancia ahí entre el top tres. La última pregunta es una lotería y tenéis que elegir vuestros números. ¿Estáis preparados para la última pregunta? Esta es la pregunta que no sé pronunciar. No voy a pronunciar las respuestas. Tendréis que leerlas en pantalla. Bueno, la voy a intentar, pero me va a costar un poco. Y va a distraer más que otra cosa. O sea, que es sentiros libres de ignorarme. Es una pregunta de elegir vuestros números. En este listado hay dos servidores de DNS válidos, que son bien conocidos. 1, 1, 1, 1 y 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1 y 8, 8, 8, 8. 3, 3, 3, 3 y 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8 y 255, 255, 255, 255. Elige tus números. Me encanta esta pregunta. Si te da por saberlo. ¿Tú sabes cuál es el nombre? Sí. Muy bien. El primero es el DNS de Cloudflare y el segundo es el DNS de Google. Y son los dos DNS agnósticos. Cualquiera los puede configurar en su máquina. ¿Y cómo queda el top? ¿Cómo queda el top? Espera, espera. La segunda opción más votada incluye un NETMASK 255, 255, 255. Vamos a ello. Bueno, ¿quién ha ganado? Voy, perdón. El podio. Jero. Sí, gracias. Tengo. Vente para acá. Edu Sánchez. Edu Sánchez, vente para acá. Sabemos que estás aquí. Y Sonia. Qué intriga, Laura. Laura, qué intriga. Páseselo, páseselo, Laura. No, venga, tú habla. Hola, Laura, entrega. Oye, venga, pásate para este lado. Laura, ¿tú? Sí. Tengo la mano ocupada. Dame una petaca y haré esto. Para Jero. Sí, claro. Jero, a ti te toca el escape room. Es un escape room para entre dos y seis personas. A elegir en cualquier ciudad de España. Pues nada. Hemos hecho premios un poco para equipo, para cómo a veces participáis entre varios al CAHOOT. Pero bueno, en este caso a Jero no le ha hecho falta. Pero seguro que lo disfrutarás con tus colegas. Y Edu, ¿no? Para Edu es un vale para el túnel de viento. ¿Todos sabéis qué es el túnel de viento? Que me cuesta explicarlo. Es esa experiencia que simula, ¿no? Volar. Son vuelos muy cortitos, pero parece que son muy divertidos. Es para tres personas y nada. Que lo disfrutes también. Ya nos contarás cómo. Y Sonia, a ti te ha tocado el premio de pareja. Mira. Es un vale para dos días en PortAventura. Para dos personas y con noche de hotel incluida dentro de PortAventura. Sigue nada. Enhorabuena a los tres. Gracias por participar. Gracias. Para ir cerrando el evento. Quiero agradecer a todos los sponsors que han hecho posible esta edición de Commit. Han sido maravillosos. Lo han hecho súper bien. Han hecho un montón de concursos. Han entregado muchísimos regalos. Han sido súper amables y agradables con nosotros todo el tiempo. Y nada, de verdad, darle las gracias porque sin ellos esos dos días no hubieran sido posibles. Así que un fuerte aplauso para todos nuestros sponsors y colaboradores. Bueno, y para terminar, todos estos chicos con camiseta negra y chicas, algunos con camiseta blanca y subiendo, por favor. Todos los voluntarios que nos habéis echado una mano estos tres días, porque para ellos han sido tres días, empezaron el jueves. Haciendo esos dos mil packs, moviendo el agua, haciendo el registro, apoyando en las salas, trabajando para que todo salga bien. Este gran equipo humano. Pues esto es todo. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que lo hayáis pasado bien y nos vemos el año que viene. Gracias. 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 Gracias.